¡Escucha, pilota! 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 ¡Escucha,elnutas! ¡Fíjate cómo esos perros me aman, cabrón! ¡Fíjate cómo esos perros me aman! 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 ¡Fíjate qué bien! ¡No, no, no, no! ¡Viva la paz! 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 ¡Cero! 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 Quiero que escuches a mi público. ¡Cero! 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 Si no te gustó, si no te gustó, aquí está otro, mira. ¡Cero! 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 ¡Y unen a su madre otra vez, perro! ¡Eso dice! ¡No dice por un coche! ¡Eso dice! 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 ¡Eso ¡Otra! 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 ¡Gañadores de la primera caída! ¡Los técnicos! ¡Tentacero M! ¡Y tinieblas junio! ¡Con el duende maya! ¡Gañadores de la primera caída! ¡Estoy muy bien! ¡Gañadores de la primera caída! ¡Suscríbete al canal! 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 P cogió ¡Pretasta, puto! ¡Prega! 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 ¡No la arruinan! ¡La Poliática! ¡Si! ¡Si! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¡Si se puede! 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 ¡Si se ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 Es mi espiradita quien ve en Hofeot. ¡Gracias! 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 ¡Echame, cabrón! 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 Ganadores de esta tercera caída y de esta lucha superestrella, ¡LOS TEIS NICOLS!